Bueno, 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 pues buenas tardes, buenos días, depende de donde estéis. Bienvenidos a un nuevo webinar de estos que estamos haciendo regularmente con nuestro experto en ciberseguridad, Alejandro Corletti, desde Madrid. Ahí, Alejandro, puedes saludar y así te... Aunque aparece el nombre, aparece el nombre. También tenemos a Gonzalo Martínez. Gonzalo, puedes saludar y ahí te ven. Vale, los dos están en Madrid. Ya sabéis que hoy vamos a tener una sesión doble. Vamos a hablar por una parte de fraude en telecomunicaciones, cuáles son los fraudes que se están llevando a cabo más y cómo evitarlos. Y también sobre la privacidad de los datos personales. Es una sesión doble que va a estar presentada y coordinada por Alejandro Corletti. Ya sabéis que el webinar se está grabando. Recibiréis la grabación al finalizar el mismo, tanto aquellos que hayáis asistido como aquellos que os habéis registrado y no habéis podido asistir. Al finalizar la presentación de los tres panelistas tendréis la ocasión de preguntar vía micrófono o por el chat. Desde ya podéis hacer vuestros comentarios, vuestras cuestiones y yo se las pasaré a los ponentes. Así que nada más. Alejandro, te estamos viendo tu pantalla, todo tuyo. Nos vemos en la mesa de preguntas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Daniel Alguacil con este apoyo que nos da con Tecno Webinars. Muchas gracias a Gonzalo Martínez y Nesta, que estamos juntos. Hoy los tres ponentes vamos a estar aquí en España y en la misma sala, cosa que hasta ahora veníamos mezclando lugares de todos lados del mundo. Bueno, esta vez vamos a hacer todos de España. Así que, bueno, este va a ser el último webinar de este año. Ya estamos planificando ya para el mes de enero, febrero, empezar con un nuevo ciclo. Pero bueno, por ahora esta es nuestra despedida del 2019. Como presentación de lo que vamos a ver hoy, hacemos un breve resumen. Acuérdense que empezamos a ver todo lo que sea ciberdefensa a nivel táctico, técnico, empresarial, operacional, gerencial, estratégico, directivo. Y cada uno de estos niveles, tanto en el ámbito militar como en el ámbito empresarial, fueron presentando su visión del problema de la ciberdefensa. Hemos llegado al último webinar con conclusiones finales, un poco de cierre. Y en ese webinar hablamos bastante de las vías de aproximación. Entonces, bueno, vamos a plantear un poco este resumen, esta presentación que tengo aquí abajo. Todo se inició con el concepto clásico de mezclar estos dominios militares con el ámbito civil y sabemos que clásicamente empezamos con los dominios de tierra, mar, aire, cuando empieza el espacio. Era la guerra fría cuando empieza el dominio del espacio entre las dos grandes potencias nucleares en su momento. Y una visión moderna empieza con el concepto este de ciberespacio. Pero a medida que fuimos avanzando con los webinars, vimos que este dominio del ciberespacio, la verdad es que hay una nueva postura que es la que se va a abrir camino a partir del 2020 seguramente, y es presentar los dominios como esta nueva línea de pensamiento. Hablamos de un dominio físico, que es el que estaría abarcando toda la parte clásica, un dominio virtual que abarca todo el combate, la batalla, dentro de un dominio intangible. Y muy acertadamente el general de Vergada y el brigadier Moreci nos hablaron de que se está abarajando como unas operaciones nuevas, ciberoperaciones, el dominio de la opinión. Todo esto lo estamos viendo muy claro en cómo se vuelca la opinión masiva enfocándola hacia donde cierta, cierta, cierta personas quieren, ¿no? En el caso lo vimos concretamente, ya es un hecho abiertamente conocido lo de las elecciones de Estados Unidos y en otros países también determinadas actuaciones sobre el ámbito político. ¿A qué viene todo esto que estoy hablando? Que justamente hoy vamos a tocar con Gonzalo, Martínez Ginesta y con Vero, dos temas que van de la mano de este último dominio que es opinión, ¿no? Para lograr el poder, el control de los dominios de opinión, necesitamos tener esto que estamos presentando aquí abajo, ¿no? Debemos tener un gran volumen de datos personales, o sea, hacer un buen análisis de Big Data sobre nombres de personas y podemos, necesitamos tener el dominio, el control de cómo son las tendencias de esas personas, ¿no? saber bien cuál es la tendencia de una región, de un determinado grupo, si es masculino, femenino, joven, viejo, si vive en tal zona, en tal país, si es partidario de determinados gustos políticos, si le gusta el cine, si le gusta fumar, si le gustan los coches, a medida que vamos avanzando sobre esos datos personales con sus tendencias, es cuando podemos inferir en este nuevo dominio virtual que es el de la opinión, ¿no? Y para lograr influenciar en todas estas tendencias, en estos datos personales, debemos controlar bien las vías de comunicación, ¿no? Las vías de comunicación ya me refiero no solo a las redes de comunicación, sino a los medios de comunicación, a las plataformas que gobiernan la comunicación y por supuesto a las redes. Por eso es que hoy tenemos el lujo en este webinar de contar con estas dos personas que son gerentes de corporación de Telefónica. Gonzalo en la parte de red y Verónica con la parte de TIO puntualmente muy abocada al tema de datos personales. Cuando hablo de Telefónica Corporación quiero decir el grupo Telefónica. Ellos dos son gerentes a nivel grupo dentro de auditoría interna, o sea que afecta a todas las operadoras. Por eso estas dos personas que van a hablar hoy conocen muy bien cómo impactan los datos personales o las telecomunicaciones en toda la distribución de Telefónica, tanto en Latinoamérica como en Europa, en España, en UCA, en Alemania y en todo el ámbito de la TAM. Así que podemos contar con una visión de altísimo nivel y con un conocimiento muy claro de cómo es este enfoque tanto para Europa como para Latinoamérica. Así que bueno, esa es la presentación del día de hoy. Nos vamos a centrar en este dominio de la opinión viendo cómo se juega con esos datos personales o cómo podemos proteger nuestros datos personales y cómo a través de estas redes de telecomunicaciones puede haber un fraude y operar a través de esas redes con estos datos. Bueno, sin extenderme más, entonces yo le cedo la palabra a Gonzalo. Te pido, Daniel, si por favor le puedes pasar la pantalla a él y ya lo dejo. Bueno, pues buenas tardes. No sé si todavía no está llegando. Sí, te estamos viendo, te estamos viendo. Perfecto, muy bien, perfecto. Pues entonces empiezo. Vamos a ver, yo voy a la sesión o la charla que voy a dar, que la voy a dar, la verdad, bastante por encima de un tema que en sí mismo es bastante complejo. O sea, es una especialidad en sí misma dentro de lo que es el mundo de la seguridad. Y, bueno, vamos a ver qué tal se da. Lo digo porque es quizás demasiado amplio, pero voy a tratar de comprimirlo. ¿Qué es el fraude en telecomunicaciones? Cada vez que hemos hablado del tema de fraude en telecomunicaciones, siempre la analogía que hemos tratado de hacer es, es decir, dentro de la misma moneda que sería el problema de la seguridad en sí mismo. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿La seguridad o qué pasa con los atacantes? Los atacantes van a intentar hacer dos cosas, siempre. Por un lado, van a tratar de robar datos, que es todo el problema de la ciberseguridad, todo lo que se ha estado tratando, todo lo que ha estado introduciendo perfectamente Alejandro Jorleti. Pero luego hay una segunda cara, que es quizás menos conocida, pero igualmente importante y sobre todo muy lucrativa, que es el fraude en telecomunicaciones. Y realmente son muchas veces la misma gente o perfiles muy parecidos los que realizan ese tipo de actividades. Entonces, bueno, sin más, trato de introducir un poco el tema del fraude en telecomunicaciones, que voy a hacer un repaso muy rápido de lo que son unos modelos de fraude relevantes, que es el fraude, cómo funciona, básicamente. Luego voy a ver en tres aspectos que llevan muchos años siendo aspectos muy relevantes con respecto al fraude. Por un lado, lo que es el ataque a centralitas o lo que es el ataque a dispositivos de comunicación de voz. Luego, el ataque a lo que son dispositivos móviles y a un mundo que, bueno, depende de la persona con la que hables, te dirá que es IoT o Internet de las Cosas o Machinto Machim. Machinto Machim es una nomenclatura un poco más antigua, pero bueno, me da igual. Es decir, el mundo de los dispositivos que cada vez está más distribuido y que, por cierto, cada vez será más amplio. Sin más, ¿qué es el fraude en telecomunicaciones? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo bastante antiguo en el sentido de que fue previo a todo lo que fue el problema de ciberseguridad. De hecho, el fraude en telecomunicaciones o el fraude telefónico es algo que lleva siendo desarrollado o lleva ocurriendo desde que existen las telecomunicaciones en sí mismas. Como todo fraude, consiste en el aprovechamiento ilícito de un servicio. Bueno, ¿cuál es la novedad o qué es lo que aparece aquí novedoso frente a simplemente a aprovechamiento ilícito? Pues que se logra generar dinero a través de diversas técnicas, técnicas que en muchos casos utilizan técnicas de ataque a vulnerabilidad sobre temas de aprovechamiento de vulnerabilidad y ciberseguridad. Quizás el caso más relevante es el de Joe Grecia. Joe Grecia es un mito en todo este mundo. Es un personaje que nació ciego y, por tanto, desarrolló un sentido alternativo que era el sentido del oído. Y, bueno, precisamente él fue capaz de usar un silbato que daban unos cereales, unos cereales mexicanos muy famosos, Captain Crunch, que imitaba o que tenía el mismo tono o la misma frecuencia que en ese momento utilizaban las centrales telefónicas analógicas. Las centrales telefónicas analógicas señalizaban, es decir, enviaban información a través de tonos y él era capaz de usar los mismos tonos y, por tanto, era capaz de asaltar esas centrales. Usaba vulnerabilidades. No eran vulnerabilidades IP, no eran vulnerabilidades de las que ahora mismo estamos tan acostumbrados a escuchar, que son problemas en protocolo IP, problemas en sistemas operativos. En ese momento era otro tipo de vulnerabilidades, pero en sí mismo era un hacking. De hecho, todo el mundo del hacking o todos los primeros hackers provienen del mundo del asalto telefónico, que además en su momento se llamaba Freakers. Pero, bueno, ¿y estamos realmente hablando de mucho dinero? Bueno, eso son unas cifras ya de hace bastantes años, pero es difícil encontrar cifras actualizadas. Pero estas me valen. Estamos hablando de muchísimo dinero. Se está moviendo o se está logrando a nivel mundial, mediante freude telefónico, obtener grandes cifras, varios miles de millones. Y esto estamos hablando, por cierto, de dinero que se está confesando. Es decir, es muy diferente o muy difícil que una operadora que haya sufrido un ataque o que haya sufrido fraude confiese. Con lo cual, estas cifras deberían entenderse como son cifras muy aminoradas, aunque debería haber fraude telefónicos de un importe mayor. Bien, ¿y cómo se hace fraude telefónico? Bueno, pues vamos al primer modelo. Para entenderlo, lo que tengo que entender es que quizás el modelo que ahora mismo más se utiliza en fraude telefónico es el modelo de fraude internacional o en compartición de pagos internacional. International revenue share. En este caso, lo que tenemos es un modelo de llamada internacional en el cual el truco está en que la llamada pase de diversas operadoras en diversas operadoras para que las llamadas que terminan en destino, realmente el flujo de dinero provenga desde el origen, que es el que va a pagar el 100% de la llamada, que va en un modelo de bolsa. Es decir, ese 100% de dinero llega al primer operador. Ese primer operador detrae la parte de su ganancia y traspasa el total del monto restante al siguiente de la cadena, que traerá su parte, el cual pasará lo que resta al siguiente, etcétera, 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 hasta que llega al punto final. Y aquí en el punto final está un poco la gracia, porque existen operadoras donde, o para incentivar, ya que tiene una operadora básicamente gana dinero de dos formas. O gana dinero por parte de sus clientes que le pagan, o gana dinero por parte de otras operadoras que le van a pagar por interconexión. Entonces, hay operadoras que para precisamente incrementar sus ingresos, ya que tienen una base de clientes muy reducida, lo que hacen es fomentar que se terminen llamadas en su red. Para fomentar que se terminen llamadas en su red, lo que proviene en algunos casos son modelos de retribución compartida. Es decir, paga al que ponga un servicio en su red de tal forma que fomente un flujo o fomente tráfico de llamadas hacia ese destino. Un ejemplo típico, call center. Una operadora que consigue un call center en sus líneas sabe que va a tener un montón de llamadas, de llamadas de clientes que van a entrar y, por tanto, va a tener una serie de retribuciones que va a ir obteniendo por interconexión. ¿Qué es lo que va a hacer el fraudulent en este caso? En este caso lo que va a hacer, obviamente, es evitar el pago en origen. ¿Por qué va a evitar el pago en origen? Porque en el momento que tú evitas pagar en origen no tienes la cadena de pago. Los pagos son dos flujos independientes. Por un lado está el flujo del cliente hacia el operador y, por otro lado, está el flujo del operador hacia el resto de operadores. Por tanto, lo que va a ocurrir es que se va a lanzar el proceso de pagos, tal y como lo hemos explicado antes, pero que en el momento que el origen trata de obtener el dinero que debería pagarle ese cliente inicial, ese cliente inicial no va a pagar. ¿De qué manera? Pues de varias maneras y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que, o bien no se paga la forma sencilla, pues porque robas la línea telefónica o la línea móvil que robas y generas llamadas. Parece mentira, pero se generan muchísimas llamadas simultáneas sobre una misma línea móvil y se puede llegar a generar, se ha llegado a ver incluso cientos de llamadas simultáneas sobre una misma línea telefónica. Otra forma, asaltándose ese terminal, eso es lo que vamos a ver con los tres tipos de fraude o de ataque a dispositivos que lo siguiente es la exposición. Independientemente de cómo se logre evitar ese pago en origen, lo que va a lograr es que ese destino vaya a ser retribuido por esa última operadora que está recibiendo un dinero. Pero obviamente hay una condivencia, hay una condivencia entre ese destino y el que no paga en origen. Esa es una condivencia teórica. Lógicamente hay que probarla, tiene otros aspectos. Pero si no existiera esa condivencia, no existiría ese fraude. Bueno, existe una variante, una pequeña variante, que tiene la misma lógica, pero aquí lo que se va a quedar llamada va a ser un operador intermedio. Eso es lo que se llama secuestro de llamada. Por cierto, secuestro de llamada ocurre bastante en ciertas rutas internacionales que pasan por los continentes tipo África, Sudeste Asiático, incluso Latinoamérica, en el cual el origen está llamando, pero esa llamada nunca va a terminar en el destino real, sino que termina en un punto intermedio de cadena, en el cual se lleva el 100% del dinero que en teoría debería transmitir. No se va a enterar el origen que esa llamada ha sido descolgada en falso y, por tanto, va a pagar independientemente de que en origen no se le esté retribuyendo. Un tercer modelo. Bueno, un tercer modelo es el famoso de los servicios premium. Los servicios premium es un servicio que siempre ha existido. Es decir, en vez de tener tu destino en una red internacional, puedes tener tu servicio en una red nacional en un número de alto coste. ¿Y realmente qué es lo que se ve? O cuando uno estudia este tipo de modelos, ¿qué es lo que ve? Pues lo que ve es que realmente hay una profesionalización de todo lo que es el negocio, el fraude telefónico, en un grado bastante elevado. Por un lado, tenemos equipos o gente que hace una detección de objetivos, identifica posibles destinos a ser explotados, posibles técnicas, genera incluso software. Otros equipos se dedican a desarrollar hardware, se dedican a desarrollar incluso lo que son numeraciones específicas que se pueden contratar a distancia mediante páginas web específicas, en las cuales ya directamente te ofrecen la cantidad económica que se te va a retribuir. En algún caso, si se ve en esta página web y entendiendo un poco cómo es el modelo retributivo en negocio internacional, en negocio internacional lo normal es que se cierre la factura mayorista al final de mes, pero se consolide a los tres meses. Entre que hay negociación y no hay negociaciones, una factura internacional no va a ser efectivo el pago hasta probablemente pasados seis u ocho meses. Sin embargo, cuando se accede a estas páginas web, donde se están vendiendo numeración internacional para realizar este tipo de fraude en destinos que van a ser retribuidos, se encuentra uno con que son capaces de pagarte a los dos, tres, cinco días. ¿Qué significa eso? Significa que están convencidos que el fraude va a ocurrir, que van a recibir el dinero sí o sí. Y se te está, de alguna manera, descontando ese dinero que ellos van a recibir en otro momento, según la rapidez que tú quieras recibir el dinero generado. Y luego, por cierto, tenemos el tercer grupo, que tenemos el grupo explotado, los que realmente generan el fraude, los que realmente van a estar realizando de forma operativa el fraude. Entonces, esto es un ciclo, por cierto, se realimenta en sí misma, puesto que ya genera un dinero que va a pagar otra vez la detección, otra vez el desarrollo y va a generar mayor explotación. Un caso que en un momento dado se estudia es los famosos atentados de Calcuta. Los atentados terroristas de Calcuta fueron financiados, según algunas investigaciones, por dinero proveniente del fraude telefónico que en su momento se realizó en países occidentales. Entonces, este dinero no solamente sirve para el enriquecimiento de cierta mafia, sino que está generando incluso dinero que llega a otro tipo de fines. Si vemos qué tipo de medios técnicos, es decir, de qué forma se suele atacar o se suele obtener ese origen para que no genere ese pago, es decir, el ataque al dispositivo que va a realizar la llamada inicial, en la gran mayoría de los casos es uno de estos tres. O bien, ataques a centralitas con una conexión IP, es decir, ataques a centralitas de voz sobre IP, ataques a dispositivos móviles o ataques a dispositivos IoT. ¿Cuál es el modelo de ataques centralitas? El modelo de ataques centralitas, por cierto, es un modelo que ya en el mundo analógico existía bastante. En el mundo digital lo que se ha conseguido es no profesionalizarlo, sino industrializarlo. Es decir, se realizan de forma recurrente escaneos en los rangos IP buscando lo que sería enviando paquetes SIP Invite, un SIP Azteca, es decir, identificando dirección SIP con un puerto SIP abierto. En el momento que se identifica una máquina, un puerto SIP abierto, esa IP queda marcada para posteriormente realizar un ataque por fuerza bruta sobre usuarios password o password directamente que se sabe que están configuradas por defecto o por instalación. Y como en la gran mayoría de los casos, y como yo entiendo que se ha conversado en otros momentos o por otros ponentes, se va a tener un éxito, se accederá a esa centralita y lo que va a producir es que se va a reprogramar la centralita para generar llamadas a ese destino internacional, destino o llamadas que van a salir por la red telefónica de voz y en ese momento se está generando ya ese flujo de llamadas y por lo tanto se está empezando a generar ese dinero que se comentaba en un principio. ¿Hasta qué punto se ha industrializado? Pues se ha industrializado hasta el punto que existen realmente redes bundes que están realizando estos escaneos y en un momento dado, cuando tienen identificado correctamente las centralitas, se realizan los ataques de tal manera que se maximiza el número de llamadas evitando la detección con el mínimo, o sea, consiguiendo el mayor número de llamadas en el mínimo tiempo posible. Normalmente se suele además coincidir, o bien sábados por la noche, puentes, festivos... Es bastante recurrente que ese tipo de ataques ocurran, sobre todo en las festividades, cuando baja el personal operativo y desgraciadamente este tipo de dispositivos suele estar fuera de lo que son los dispositivos habitualmente bajo el radar de vigilancia de las unidades de seguridad. Y por cierto, esto se puede comprobar, y yo invito, puesto que esto ya lo hemos hecho y se ha comprobado, mediante haciendo honeypots, cualquiera puede hacer un desarrollo, establecer una PBX mediante Asterix en su casa no la conecte, por favor, nunca a la red telefónica, la se deja y se va viendo en los cuantos intentos de acceso hay. Y es sorprendente, se verá que recurrentemente una senderita en internet es escaneada cada cierto tiempo y buscando si el acceso, y si se logra acceso, o si se deja una condición por defecto para ver qué sucede, se verá que se entra y se trata de hacer una llamada a un destino internacional, destino que está situado en países exóticos, países que realmente nadie llamaría nunca. Por cierto, países que uno que trabaja en detección de fraude empieza a aprender, como por ejemplo la famosa isla de Vanuatu o Tuvalu, es decir, pequeños estados de Micronesia con poblaciones de quizás 10.000 habitantes que de pronto reciben más llamadas que habitantes nativos existen en ese país. Vamos a ver un poco por el tiempo, vamos a ir un poquito más rápido y vamos a pasar al tema de los smartphones. Los smartphones, en resumen, es un tipo de dispositivo que cada vez es muchísimo más popular. De hecho, ahora mismo, en nuestro entorno cercano, si alguien conoce a una persona que no lleva un smartphone en la mano, la verdad, yo creo que le daríamos un premio. Todo el mundo tiene un smartphone ahora mismo. ¿Y qué es un smartphone? Pues básicamente es un ordenador. Pero es un ordenador con una característica o con dos características muy peculiares. Es un ordenador que está conectado a Internet siempre y además es un ordenador que tiene una SIM incorporada. Y eso es realmente lo interesante. En el momento que tengas una SIM, lo que tiene realmente es un acceso a la red de voz y por tanto se puede generar llamadas y generar dinero. Dos ganas de sistemas, Android y iOS, ha habido otros más, pero bueno. ¿Y dónde está el problema? El problema está obviamente en el momento que uno entra en los circuitos de liberar el terminal, puesto que por cierto, los terminales móviles suelen ser unos elementos poco protegidos o poco vigilados por parte de las áreas de sistemas. Es habitual en todas las conversaciones que existen por las áreas de seguridad, por las áreas de sistemas, hablar de la protección de los dispositivos personales, los smartphones, etc. Luego, todos los esfuerzos se centran en los terminales tipo PC o portátiles. Ahí están todas las medidas de seguridad, están totalmente buggerizados, securizados, etc. Pero en la práctica es muy raro encontrarse con que realmente haya una política igual de robusta de securización de dispositivos móviles o si la existe, la gente puede llevar un segundo terminal móvil personal en el cual no se está aplicando muchas de estas medidas de seguridad. Además, por el tipo de modelo que tienen estos dispositivos para desplegar sus aplicaciones, es bastante habitual que o bien se entre en markets que no son los oficiales, sobre todo cuando se entra en markets tipo chinos, ya se sabe que más del 70, yo diría el 90%, bueno, un porcentaje enorme de las aplicaciones son aplicaciones que en sí mismas llevan mal buen incorporado. Si uno tiene un dispositivo Apple, dice que bueno, eso en teoría está seguro, pero simplemente con el Jaybreak vuelve a estar en las mismas circunstancias que con cualquier dispositivo Android. Por tanto, son dispositivos perfectamente atacables y de hecho son atacados. Una vez se ataque a unos dispositivos, lo que va a ocurrir es que ese dispositivo va a empezar a realizar llamadas siguiendo el modelo que se comentaba. Y un tercer modelo y una explicación de cómo funcionaría esto. La forma en que funciona o cómo ha funcionado, ese es un ejemplo que ocurrió ya hace bastantes años, pero que ha aparecido y recurrentemente suele aparecer. De hecho, hace poco salió la noticia que la gente de Google había retirado no sé cuántas aplicaciones maliciosas de su market. Aplicaciones que normalmente suelen tener para infectar un terminal o cuando se quiere infectar un terminal lo que se hace es o bien una modificación de un programa popular, un programa legítimo, el cual se deja en oferta o se trata de posicionar de forma que sea muy atractivo para la descarga. Y una vez esa aplicación se descarga, por cierto, cuando uno descarga una aplicación en un terminal Android, todo el mundo lee todos los permisos que existen, todo el mundo es crítico y por tanto en algunos casos no acepta ciertos permisos. Es un poco irónico, es decir, es muy habitual que nadie lea los permisos, es muy habitual que todo el mundo haga un aceptar todo lo que se pide. Es decir, bastante extraño, por ejemplo, que una aplicación de juegos te pida acceso a la cámara, tus contactos, etc. Pero bueno, eso ya digamos entra dentro de otro tipo de discusión, pero simplemente es una muestra de la falta de control, aunque tengamos una aparente sensación de control, la falta de control realmente sobre lo que nos estamos instalando. Y realmente cuando hemos instalado esa aplicación ya tenemos el terminal infectado para poder realizar ese tipo de ataques. Ese es uno de los primeros casos. Era un ejemplo de una aplicación, se descargaba, cuando se trataba de ejecutar la pantalla de cargada negro, no había muestra de actividad, lo que había ocurrido es que por dentro ya se había ejecutado el malware y estaba empezando a realizar llamadas. Uno de los casos que a mí me quedó más marcado fue en un puente, era un viernes festivo, que una persona que trabajaba en un servicio de urgencias de un hospital, una enfermera, por la noche, tuvo la suerte o la desgracia. Pero bueno, a eso de la una o dos de la madrugada, de pronto ve como su terminal se ilumina, sin haber hecho nada, está encima de la mesa, pero no se ilumina y sale en pantalla una marcación y el terminal empieza a hacer una llamada sin que nadie hubiera tocado nada. Es una historia fantasma, pero realmente lo que había detrás era un malware. O sea, había un malware que había esperado a una hora de madrugada para asegurarse que la persona o el propietario estaría muy probablemente dormido o si estuviera despierto no estaría en condición de mirar lo que estaba haciendo su terminal. El terminal se encendió, el terminal empezó a hacer la llamada, esa persona apagó ese terminal, ese malware espera un tiempo aleatorio, unos 30 segundos, vuelve a hacer la llamada, la persona vuelve a pulsar el botón de colgar y obviamente era una persona que estaba trabajando, en un momento dado le entra una urgencia, le tiene que atender a un paciente y ese momento es cuando hace la llamada alto coste. Y debido a esa llamada alto coste, al final sabemos cómo fue la historia. Entonces yo creo que ese ejemplo es bastante significativo de qué es lo que está ocurriendo con un ataque a un terminal o cómo funciona un ataque a un terminal. Y voy a un tercer ejemplo. La verdad es que estoy yendo un poco deprisa Alejandro, pero bueno, confío en que se entienda bastante bien. Y si no, pues como dejaremos la presentación para cualquier otra consulta. Este ejemplo es del año ya 2013. Y este me gusta muchísimo porque realmente explica bastante bien cuál es el problema del IoT que ahora mismo está desplegado. No el que va a venir, el que va a venir va a ser maravilloso, es un futuro increíble. Pero el que ahora mismo tenemos es otro IoT, es un IoT un poco más cutre, por decirlo de alguna manera. Es un IoT bastante más barato. Es un IoT que realmente lo que hace en la gran mayoría de los casos es una conexión por IP a un centro de control remoto. Y lo que tienes es un dispositivo en un sitio que quieres controlar y hace algo. O bien toma medidas de temperatura, medidas de viento, medidas de lo que sea. O bien enciende o apaga. En este caso lo que teníamos es un tipo muy concreto de equipo que es uno que se denomina MC75 barra ER75. Esa es la denominación del fabricante. Lo de la denominación es importante porque precisamente con esa denominación y esto está comprobado. Cuando vi el caso lo probé y efectivamente sale así, se busca por el famoso Shodan, buscador de dispositivos. Con esta referencia salen dispositivos y con esa referencia se busca en Google y salía el manual de instrucciones donde en la página, no sé si en la 3 o la 4, ponía claramente que el usuario y password por defecto de este router era admin-admin, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues en unos días, de nuevo, el 16 de diciembre, se detecta por la operadora, una operadora alemana, detecta un flujo de tráfico de voz totalmente anómalo que salía por una de sus interconexiones internacionales con destino a países que, salvo Reino Unido, los otros no tenían por qué tener ese volumen de tráfico, como era Gambia, como era Letonia, Lituania o Isla Malvinas. Curiosamente, estos destinos, tanto Reino Unido, Isla Malvinas, Lituania, suelen ser bastante recurrentes en este tema como destino de alto coste. Y entonces, estos dispositivos, el router, ¿qué es lo que hacía? El router lo que hacía era, básicamente, controlar un parque eólico. El router lo que estaba encargándose era encender y apagar molinos a partir de cierta velocidad del viento en ciertas condiciones, pues activaba o desactivaba ciertos parámetros de los generadores eólicos y había una eléctrica que los estaba controlando a distancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue esto. Esto es el tráfico estándar sobre esa línea internacional y, de pronto, lo que vendría a ser un tráfico normal, más o menos de mil, dentro de esta gráfica, de pronto pega un pico totalmente inusual. Este es el volumen que se generó de tráfico fraudulento. Entonces, cogiendo la historia y volviendo un poco a lo que comentaba. Si uno coge este manual del R75 y se mira y se descarga por Google, se obtiene que el usuario y password error root. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron los atacantes fue una cosa muy sencilla. Se formacionan, buscaron vuestros dispositivos, sacaron la lista de dispositivos, salió, por tanto, la lista de dispositivos de este parque eólico. Podría haber salido cualquier otra, pero salió este curiosamente. Pues lo que les salió. Accedieron a esto, como se llaman, a las IPs. Accedieron IP a IP. Fueron accediendo a cada uno de ellos. Login root, password root. Acceden, por tanto, adentro dispositivo. Entran en la gestión del dispositivo. Reconfiguran lo que es el equipo para poder solamente acceder a ellos. Me dieron la nueva password y lo meten bajo DIN DNS para poder obtener lo que sería un control de los equipos ya en el momento que quieran hacer el ataque. Es decir, hace una fase de preparación, como habíamos visto antes, la profesionalización del flow de. Y en un momento dado, cuando ya tiene a todos los dispositivos bajo el control, hacen o generan lo que serían las llamadas, mediante un comando AT. Es decir, se le envía un comando de generación de llamadas a esos routers. Y esos routers empiezan a generar llamadas repetidamente a esos destinos internacionales, los cuales previamente se habían contratado y generaron el dinero que esos atacantes se llevaron. Dinero que, si no os habéis fijado en la slide primera, lo que declaró la operadora en estos siete días es de 150.000 euros, más o menos. Lo que os decía en un momento dado, una operadora, difícil que confiese esto. Es como los bancos. Si uno quiere tener una idea más aproximada, no sé, multiplicarlo por dos, por tres, por cuatro. Mucho dinero. Básicamente, mucho dinero por simplemente un esfuerzo de enviar un comando para que se generara ese tráfico. Y un poquito de conclusiones sobre esto del fraude y con esto ya un poco cerrar el tema. Espero que me gustaría un poco poner un poco de foco. Por un lado, hay que tener en cuenta que estamos evolucionando que todos los dispositivos de voz, todo lo que es la telefonía tradicional, todo lo que en su momento, al principio que presentaba un personaje que era yo, Iglesia, en un mundo totalmente analógico, un mundo de frecuencias, de silbidos, etcétera, de pronto está migrando a un mundo todo IP. Ahora mismo, en la red IP, la red de Internet, está conectado todo. Tú puedes acceder a dispositivos de voz, tú puedes acceder a dispositivos de datos, puedes acceder a cualquier cosa. Eso, en sí mismo, lo que significa es que lo que antes existía, la falsa situación de seguridad de segregación de entornos, ya no existe. Ahora mismo es accesible todo. Por otro lado, los dispositivos están sofisticando y probablemente no existe el mismo ritmo de sofisticación en los equipos de seguridad para poder dar una medida de contra o de securización adecuada. Por otro lado, existen unas nuevas tecnologías y tecnologías que ahora mismo, quizás LTE volte, sería un aspecto quizás a tratar, quizás Alejandro, si en algún momento dado quieres tratar alguna tecnología curiosa, volte yo creo que va a tener su cierta importancia en temas de fraude y seguridad, LTE en general. Cuando hemos conseguido hacer, sobre todo los términos móviles extremos, extremos IP, se ha abierto un campo de juego bastante interesante. Campo de juego que probablemente las unidades tanto de prevención del fraude o detección del fraude como departamentos de seguridad no están llegando, o incluso la cultura general de todos, y estoy hablando a nivel empresa, pero si queremos hablar a nivel país, también valdría el comentario, no sé hasta qué punto está siendo todo el mundo, o tenemos las personas lo suficientemente capacitadas como para enfrentarse a estos riesgos o estos peligros que están ahora mismo. Y, por cierto, no se está protegiendo, a mi modo de ver, correctamente los dispositivos. No por falta de medidas técnicas, que probablemente ese sea el gran, por lo menos bajo mi punto de vista, yo creo que es el gran error. Técnicamente tenemos de todo. Ahora mismo el campo o el catálogo de medidas técnicas es muy grande. El problema es la persona, es decir, la gente, como veíamos en este ejemplo de Machine to Machine, no está concienciada adecuadamente para implementar medidas tan elementales como es un usuario Password con el robusto, que impida generar o que impida que haya ataques a dispositivos que, mediante medidas bastante básicas, podrían ser evitables. Y no sé. Yo, si queréis, alguna duda, alguna cuestión. Alejandro. Bueno, por mi lado me parece una presentación digna de alguien que conoce del tema y que lleva muchos años sobre esto. El tema es demasiado extenso como para haberlo logrado resumir también en estas slides. Les pido a todos los que están participando de esto que si de esto han quedado dudas, las preguntas las vamos a dejar para el final. Pero, yo creo que sí, esto abre el juego para un nuevo webinar, ya para los ciclos del año que viene. Así que, por favor, si de todo esto que ha planteado Gonzalo, vemos que hay dudas, o lo que vaya a plantear Vero ahora, ¿no? Denos, denos argumentos para generar estos nuevos webinars sobre los temas que merece la pena profundizar. Bueno, no me quiero demorar más en el tiempo. Le voy a pasar entonces el escritorio a Verónica Martín Alonso, que es la experta en el tema de datos personales dentro del grupo aquí del Telefónica. Así que, dejo, comparto el escritorio y lo dejo en manos de Vero directamente y dejamos las preguntas para el final. Así que, te paso los dos. Dos o uno, ¿qué quieres? A ver, aquí estamos aquí. Esto, si quieres, lo piloteas tú, ¿verdad? O te lo paso yo como... Vale, vale. Bueno, a ver, la idea de esta ponencia sobre la privacidad de los datos personales era un poco de dar unas pinceladas o algo muy a alto nivel, y muy general, porque en esta materia podemos tirarnos horas y horas y tampoco sacar mucho en claro como todo lo que lleva a temas legales. Entonces, uno de los puntos que queríamos tratar era por qué la importancia de la privacidad de los datos personales. Bueno, pues, como habéis visto que ha comentado Gonzalo y si trabajáis con temas de tecnología, cada vez más las nuevas tecnologías permiten mayor comunicación entre las personas, se comparte un montón de datos, tanto información de negocio como datos que pueden ser sensibles o no, e inclusive datos de carácter personal. Y por eso, para evitar, pues, pues, praudes de suplantación de la persona y demás, pues, se hace importante preservar los derechos de las personas físicas. ¿Cómo? Pues, aplicando ciertas medidas a los sistemas, las tecnologías que tratan estos datos de carácter personal. No se habla actualmente únicamente de protección de los datos de carácter personal, sino un poco más orientado a la privacidad, porque es no solamente de sus datos, sino de la propia persona física. Como os comentaba antes, pues, eso, uno de los derechos que tienen todas las personas físicas es la privacidad de sus datos personales y de su persona, para que puedan identificarse de forma univoca. Y por eso, de ahí, la importancia de mantener y garantizar esta privacidad. Y también de ahí que salgan tantas leyes o reglamentos destinados a, pues, esto, a la privacidad de los datos personales, para evitar las suplantaciones de identidad o utilización de los datos sin la finalidad para la que fueran recogidos. Luego, otro de los puntos era, pues, una evolución europea en protección de datos. La verdad es que dentro de lo que es la Unión Europea siempre han existido normativas o regulaciones en este ámbito, pero sí que es verdad que ha habido un claro cambio desde lo que antes era una normativa que todos los países de la Unión Europea debían seguir y que debían tener alineado en sus regulaciones locales. Y, sin embargo, ahora aparece el Reglamento General de Protección de Datos o GDPR, como también lo llama mucha gente, por sus siglas en inglés, que lo que hace no es solo que lo tengan que cumplir los países de la Unión Europea, sino, o las empresas o las compañías que tratan datos de carácter personal en la Unión Europea, sino también aquellas compañías que pueden estar situadas en cualquier parte del mundo y que tienen, tratan datos de carácter personal de personas que son miembros de la Unión Europea. O sea, es una forma de garantizar o de estar protegidos todas las personas que vivimos en la Unión Europea, todos los Estados Unidos. Y ese es un gran cambio. ¿Qué más ha evolucionado? Bueno, pues GDPR también lo que hace es unificar, de alguna forma, todo lo que estamos haciendo, pues, Alemania, España, Italia, Francia, Reino Unido, para confluir y que todos los países estén enfocados en los mismos requerimientos. Porque anteriormente, al final, cada país se iba a lo que ellos consideraban relevante y, bueno, pues había bastantes diferencias. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues, lo que nos va a permitir ese alineamiento entre todas las legislaciones con el GDPR es, pues, el tránsito libre de nuestros datos entre todos los países y Estados Unidos. Está debajo. ¿Esto? Vale. Otra de las cosas que queríamos comentar, y aquí sé que, pues, entrará en un debate enorme de diferencias entre LOPD y GDPR. Bueno, no es que sean diferentes como tal, porque la LOPD, que era la ley española, GDPR es un reglamento europeo, pues GDPR en su transposición a la regulación española, que se llama ahora Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, tiene muchas diferencias. Hay algunas clave, como es, bueno, pues, anteriormente la LOPD establecía una serie de medidas de seguridad que había que aplicar a lo que antes llamábamos ficheros de nivel básico, medio o alto. Y había algo como muy estructurado y muy concreto. ¿Qué ocurre con GDPR o con la transposición a la ley española? Pues que lo que te pide es que establezcas medidas de control orientadas al riesgo, al riesgo de la privacidad en este caso, ¿no? Y es lo que se llaman los PIAs, ¿no? Todo tratamiento, antes de poder ser efectuado, tiene que tener una evaluación del impacto en la privacidad. De hecho, esta diferencia con respecto a la LOPD, Alemania, por ejemplo, no la tiene, porque ellos ya hablaban de tratamientos de datos y tenían sus controles muy orientados al riesgo, a diferencia de nosotros. Otra de las diferencias que aparece, pues, en el ámbito de acción, es lo que os comentaba antes. En la normativa anterior de protección de datos de la Unión Europea, se centraba únicamente para las empresas que estaban ubicadas en la Unión Europea y actualmente, con el GDPR, pues, ya no solamente es aplicable a estas compañías, sino que si tenemos una compañía, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene datos de carácter personal, de Alemania, de España, de Italia, pues, tendrán que aplicar lo mismo. Otra de las diferencias es la obtención de un consentimiento explícito. Anteriormente, cuando, por ejemplo, alguien iba a registrarse en una página o a hacer una compra o leía, bueno, pues, te ponían ahí una cláusula de atención, nuestra página, esta cita, la LOPD, y que te recogían los datos para... te informaban para qué, pero si tú no dabas ok a nada, no pasaba nada, si te informaban de dónde podías aplicar tus derechos y poco más, ahora sí que para esa recogida de datos se requiere un ok por parte del interesado, que somos nosotros, y además, en ese consentimiento explícito, el responsable, el que va a tratar los datos, tiene que dejar muy claro cuál es la finalidad de esa recogida de datos, que es el siguiente punto. antes, las finalidades podían ser muy amplias, se podían recoger datos para utilizarlos para varias cosas, ahora no, ¿sabes? yo recojo el nombre, apellidos y DNI para esto y no puedo utilizar el nombre, apellidos y DNI para otra cosa, es para lo que nos digan. Luego, en la LOPD antes teníamos lo que se llamaba los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y acceso, pues ahora aparecen unos nuevos derechos y hay como un adicional en la parte del derecho de acceso, y los nuevos son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. En el acceso básicamente lo que te dice o lo que se amplía es que cualquier interesado puede hablar con la empresa que tiene sus datos y dice oye, yo necesito estos datos y la empresa se los tiene que ceder, bueno, se los tiene que pasar por un medio digital, por correo, de la forma que sea más sencilla tanto para la compañía que va a enviar los datos como para el interesado que los recoge. El otro de los derechos, el derecho nuevo al olvido, este, pues, es curioso porque está muy ligado a la cancelación o a la supresión de los datos al anterior, pero este tiene un plus, ¿no? O sea, si se han recogido datos para unas finalidades o una campaña o algo y la campaña termina, esos datos deberían borrarse en un periodo, O sea, es como el derecho al olvido, lo típico que en otras leyes que tenemos pues si un delito prescribe y o es un menor no se puede ver, se tiene que eliminar, pues esto sería algo parecido. Y el derecho a la portabilidad pues no deja de ser, pues si estás en una compañía por ejemplo de comunicaciones móviles, de teléfono y te quieres ir a otra, pues el interesado tiene que pedir los datos y la empresa se lo tiene que pasar a la otra todo el pack que requiera para operar. Y luego también otro de los cambios así relevantes es la responsabilidad de la organización. Ya os digo que no solamente eran las típicas medidas sino que la organización pues tiene pues es como una responsabilidad proactiva de proteger los datos de sus clientes, de sus interesados o de otros terceros que traten por el tema de la privacidad. Y aunque no tengo puesto las transparencias, algo también súper importante y que ha sido un cambio por lo menos en cuanto a multas se refiere es el procedimiento sancionador. Anteriormente había unos rangos de multas dentro de la LOPD muy concretos. Yo recuerdo auditorías que hacía antes cuando era gerente y analizabas que tenías unos rangos así poquitos y no sé si pasaba alguna empresa a hacer la auditoría y te decía no pasa nada si no tengo bien estas medidas de seguridad. Tengo una provisión en mis cuentas de tanto por si acaso viene a hacerme una inspección en la agencia. ¿Qué ocurre? Pues como que las multas el procedimiento sancionador es mucho más elevado y las multas pueden ascender hasta el 4% de la facturación del grupo de la empresa. Que puede ser eso la que atamba en las cuentas. Y finalmente de ahora hay unos ejemplos aproximaciones y similitudes en Latinoamérica. Sí que es cierto que así lo único que o sea sí que es verdad que existe una tendencia en que todos los países confluyan en una misma regulación o que sea todo muy parecido por lo que os comentaba antes. Ya no solamente es que tengo mi ley europea o mi regulación europea que tienen que cumplir los estados miembros sino que si la empresa está en otro país que está fuera de los estados miembros también tiene que cumplir con esto. la forma de que estemos todos alineados y que exista una libre circulación de los datos de forma segura que todas confluyan más o menos en los mismos aspectos. en concreto Brasil ha elaborado una ley que es la Ley General de Protección de Datos Brasileña que ya está aprobada y entra en vigor o es de obligado cumplimiento a partir de agosto de 2020 y si te pones a ver es prácticamente copia pega de GDPR por decirlo así de alguna forma y en este contexto de protección de datos de similitudes y demás pues sí que es cierto que México ya tenía una ley la Ley Federal de Protección de Datos que haciendo una comparativa era también súper similar a lo que era la antigua LPD y actualmente lo que se está trabajando lo que se está formando es un grupo de trabajo dentro de Latinoamérica y tienen que hacer como la ley pues igual que el GDPR pero para lo que es todo Latinoamérica curioso o sea están ahí estudiando sí que es verdad que hay otros países como puede ser Ecuador que tienen un proyecto de ley porque antes no tenían nada concreto sí que venía en su código pero no pero no nada específico así específico específico México y tampoco me quiero alargar mucho más porque no tenemos mucho tiempo y ya os digo que hay un montón de cosas aquí que podríamos tirarnos horas y horas y horas un resumen ahí alto nivel bueno muchísimas gracias Veránica muchísimas gracias Gonzalo os pido Daniel no sé cómo estamos dedicamos unos minutillos de preguntas tanto para Gonzalo como para Vero sí bueno pues efectivamente os animamos a participar os animamos a participar de dos formas si quieres Alejandro deja ahí exacto deja ahí tu presentación podéis levantar la mano y os abriríamos el micro aquí veo una mano levantada os abrimos el micro para que podáis plantear vuestras preguntas vía micrófono que es como mejor bueno como más nos gusta que plantees las preguntas así no tenemos que leer o las podéis plantear por el chat y pues se las trasladamos a a los ponentes aquí tengo una mano levantada de Mariano Mariano Oscar que creo que le conocemos a ver Mariano te voy a abrir el micro hola Mariano hola ¿qué tal Daniel? ¿cómo te va? aquí te oímos perfectamente Mariano Verónica Gonzalo un gusto bueno primero lo felicito por el webinar de hoy se pierde mucho el audio Mariano a ver ¿me escuchás ahí Alejandro? ahí sí bueno interpreto que este este momento de debates o de preguntas también puede surgir como una sugerencia y bueno de ahí viene mi pregunta o mi sugerencia dado como planteó muy bien Verónica ahí de esta iniciativa de la Unión Europea de GDPR y hizo al final su comparación con Latinoamérica en cuanto a países individualmente Brasil y México porque no tenemos en Latinoamérica una idea consensuada respecto mi sugerencia mi proposición que seguramente Alejandro ya lo debe tener en mente es trabajar para próximos ciclos una idea de políticas comparadas esta temática de distintos países de la región latinoamericana en contraposición con la Unión Europea para profundizar aún más no sé si será de cabida y si es posible desarrollo bueno Mariano gracias por el aporte por nuestra parte creo que es una muy buena sugerencia y danos una mano también desde Latinoamérica con la gente que esté participando la gente que conozcas para ir armando ponentes que puedan aportarnos la situación de sus propios países así que te agradezco la sugerencia Mariano y ya si Daniel nos sigue apoyando con su webinar lo vamos dando forma para lanzarlo el año que viene me parece muy bueno y yo afirmo un poco lo que dice Vero yo creo que el reglamento general de protección de datos es un hito histórico en el tema de la privacidad y los datos personales que sería muy bueno que en este foro justamente que abarca mucho de Latinoamérica nos pongamos las pilas y tomemos como referencia que la unión hace la fuerza entonces si se uniera Latinoamérica con una regulación similar nos daría la libertad que dice Verónica de poder compartir datos con un nivel de seguridad similar pero bueno para los que están participando apuntemos la idea de Mariano y a ver cómo unimos esfuerzos en Latinoamérica gracias Mariano muchas gracias Mariano bueno tenemos un par de minutitos si queréis participar me levantáis la mano accionando el botoncito el icono levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro no se ve la webcam o sea que tranquilos y también tampoco voy a dar muchos datos simplemente voy a mencionar el nombre de Pila bueno aprovecho y te voy a hacer Gonzalo una pregunta a raíz de lo que has comentado no sé si lo has hecho así en tono digamos jocoso cuando has dicho que actualmente los sistemas de IoT eran un poco como antiguos y eso pues permitía pues ciertas fallas de seguridad ¿no? eso significa por ejemplo que cuando con el tema del 5G consideras que va a haber menos opciones a este tipo de problemas de seguridad con los con los dispositivos IoT o máquina tu máquina son 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 dos temas diferentes a ver el mundo IoT el mundo IoT actual básicamente se compone de un hardware bastante barato que usa redes 2,5G GPRS no necesita mucho más y efectivamente es un es un mundo muy bueno son sistemas bastante tecnológicamente no tan evolucionados el mundo 5G o 5G es otro es un paradigma nuevo que cuando llegue porque todavía todavía le falta un poquito para terminar de llegar nos vamos a encontrar con otro con otras cosas 5G lo que va a permitir obviamente y como todo el mundo está escuchando o cuál es la razón o cuál es el driver principal por el cual se va a lanzar 5G y se está gastando el dinero que se va a gastar básicamente no es tanto por el ancho de banda sino que es una cuestión más bien de latencias y de calidades diferenciadas por dispositivo para que para entre otras cosas hacer lo que es la conducción autónoma uno de muchos ejemplos pero conducción autónoma creo que es el ejemplo más inmediato que todo el mundo lo vamos a entender ahí evidentemente eso es IoT va a ser diferente va a ser otro tipo de dispositivos pero ¿va a significar eso que la seguridad va a mejorar? no simplemente va a cambiar IoT va a tener sus problemas propios problemas que por cierto ya desde un punto de vista teórico la propia GSMA lleva ya un par de años trabajando y con bastante preocupación sobre ello se escucha en muchos foros aquí internamente en las propias operadoras también las áreas de tecnología muestran su preocupación puesto que es una tecnología con un potencial enorme y que evidentemente va a tener un potencial de problemas también muy grande pero diferentes a los que estamos afrontando ahora y ese probablemente va a ser el grave problema que todavía no tenemos muy claro cuáles son los problemas las amenazas que nos vamos a realmente enfrentar no sé si con eso he respondido un poco a la pregunta sí vamos que ahora te pueden meter el malware en un móvil y cuando llegue el 5G te lo meten en el coche que puede ser un poquito más peligroso bueno si te fijáis o si te fijas hay un capítulo de Mr. Robot que se llama una serie bastante curiosa sobre esto en el cual el hacker lo que hace es por ingeniería social engaña al centro del call center y hace que le arranque remotamente un coche que en ese momento estaba robando bueno no estaba robando estaba usando para escaparse pero no estaba robándolo bueno pues es un ataque previamente a IoT pues eso es un 5G yo creo que sea de otro tipo pero digamos que ya tenemos los problemas encima de la mesa pero que sean de otro tipo muy bien muy bien pues Alejandro creo que no veo ninguna mano más levantada no veo preguntas por el chat así que te dejo despedir vale vale lo dejamos ya yo creo que han saltado un momento ahora ahora Alejandro adelante ahora sí bueno creo que han saltado dos temas buenos como dijo Gonzalo hablar en su exposición sobre LTE o más que LTE centrarlo ya en tecnología de volte LTE o 5G como acaba de saltar recién y por el otro lado todo lo que sea protección de datos que tal cual sugirió Mariano y dejó abierto Vero es un tema que sería muy bueno seguir avanzando en próximos gobiernos para Latinoamérica así que creo que molestaremos de vuelta a Gonzalo y a Verónica el año que viene y si nos dan una mano profundizaremos un poco más en estos temas bueno yo dejo como presentación nuestro foro que es este ciberdefensa online que os pido a todos los que están participando de todos estos ciclos dennos una mano con ideas con dudas con cosas que crean que podamos seguir avanzando y os invito acá a que nos envíen los correos necesarios que por mensajería interna por mail nos digáis propuestas nuevas o cualquier duda que haya quedado tanto para Vero como para Gonzalo que se los transmitiremos para poder responderlas a que la pregunta así que nada más muchísimas gracias Gonzalo muchísimas gracias Verónica hemos contado hoy con dos altos expertos del tema así que para nosotros es un lujo haberlos tenido aquí muchas gracias Daniel por todo tu apoyo y bueno gracias por la paciencia a todos los que nos han escuchado esta hora y pico que han estado por ahí nada más entonces y os dejamos gracias hasta luego muy bien muchas gracias hasta la próxima hasta seguir atentos a nuevos webinars de ciberseguridad y ciberdefensa un saludo y hasta la próxima adiós gracias Daniel gracias gracias Gracias.